Hola, mi nombre es Stalin Abreu Gutiérrez, nací en la República Dominicana Santo Domingo, me crié en Puerto Rico, ahora mismo vivo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Supe de The Hair of Istanbul a través de las redes sociales Instagram. Pues nada, básicamente no pensé que era real, no creía que era posible poder hacer esto de la operación del trampalante de pelo. Este, anteriormente yo pues iba a tomar la decisión de irme por la micropilmentación. Hace como dos años que he tratado de buscar solución para mi calvicie. Este, gracias a Dios pues, no sé, me apareció en mi Instagram, en las redes, el trampalante de pelo por Hair of Istanbul y me puse a buscar la información, orientarme más, mientras estaba buscando pues veía, leer los resultados de otras personas, este, veí que era posible y cuando me puse en contacto con las personas de Hair of Istanbul a través de WhatsApp, le hice varias preguntas, me contestaron, eran de personas bien respetuosas, muy amables, muy serviciales también. Nada, contestaron todas mis preguntas, una vez me indicaron cuál era, cuál era el procedimiento a seguir, que es lo que yo tenía que hacer básicamente para pues continuar el proceso, que era básicamente comprar el pasaje, ya después de comprar el pasaje, este, ellos me iban a reservar los días en el hotel. Una vez ya me dio toda la información, me hice la prueba del PCR del COVID, cogimos pues para acá, llegamos al hotel, desde que llegamos en el aeropuerto nos recibieron amablemente, nos transportaron hacia, hacia el hotel, en el hotel pues, este, nada, ya hay, como llegamos un domingo, pues nos quedamos descansando, tratamos de salir, conocer un poquito más de la ciudad, pero luego ya al otro día que fue la operación como tal, este, una vez llegamos a la clínica, pues nos trataron excelente, no tengo ninguna queja, al contrario, para mí fue algo espectacular, porque pues me hicieron sentir bastante cómodo, o sea, me hicieron sentir sumamente cómodo, este, me atendieron al 100% mejor nivel posible, este, y nada, todo salió perfecto, gracias a Dios, este, ya, hoy pues fuimos para que me quitaran el vendaje, y nada, básicamente, pues estoy bien contento con los resultados, este, no tengo mucho más que decir, solamente que pues, la realidad es que si es posible, para aquellas personas que no, no tengan el conocimiento, o tengan miedo, o no, o crean que no es verdad, si se puede, si, si este, pueden hacer el proceso con Hero Istanbul, en verdad, es algo sumamente profesional, ellos, o sea, todo es al 100% profesional, todo sale como esperado, como uno lo piensa, tú sabes, no es como que, mayormente la gente piensa que es ficción, ni las cosas no van a salir como uno cree, pero realmente sí. Básicamente, lo que me hizo confiar de Hero Istanbul fueron las bastante extremadamente fotos que veía en las redes sociales de los resultados de las demás personas, por igual los videos, la gente compartiendo, el proceso paso a paso, como era todo el proceso de la, del trampalante de pelo, y los resultados, una vez, este, veía eso, pues me decidí en tomar la decisión de venir, este, pues mi consejo para las demás personas es que pues se orienten, realmente esto sí es posible, este, nada, busquen en las redes de Hero Istanbul, este, pueden textear por whatsapp, para cualquier pregunta que tengan a los profesionales de aquí, este, básicamente, para que entonces ellos pues se confíen más en poder venir aquí, pero contando con mis palabras tienen el 100% de la, sabes, de que pueden confiar en venir y verán los resultados más adelante, no, no es nada del otro mundo, si se puede, si, este, es posible, para aquellos que piensen que no es posible, si es posible, este, y nada, básicamente, so, eh, bueno, yo le doy muchas gracias a Hero Istanbul, ya que, pues, me levantaron mi autoestima, eh, yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, en la que yo pensé que no iba a tener solución para mi calvicie, este, me estaba, básicamente, afectando mucho emocionalmente, eh, eh, tenía, me estaba causando trauma, básicamente, eh, no sabía qué hacer, no encontraba solución, y gracias a Dios que, pues, eh, de la nada, Dios, pues, no sé, me apareció esto en Instagram, y me orienté, y gracias a Dios pude venir, hice el proceso, todo estaba bien, y todo salió nítido, todo salió perfecto, la operación, todo, fue un éxito, el trato, el servicio, todo, lo recomiendo al 100%, gracias Hero Istanbul, este, bye a todos, y los recomiendo al 100%, y los recomiendo al 100%